Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 39 de Like a Dragon Infinite World y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Bueno, vamos a continuar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nospez immunos開始! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y este qué es? Gracias. ¿Tú vas a la reserva, amigo? ¿Qué? Gracias. 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 ¡Ey! ¡Es todo bien, pero ¡eh! ¿Dónde está el no más que ir? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Iraishai! ¡AH! ¡Ah! me faltan mangos para hacer dos de estos vamos a hacer vamos a hacer para estos vamos a saltarlo vamos a pasarlo rápido vamos a hacer 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 vale eso es lo que quiero que vaya mejor y al nuevo no lo vamos a usar aunque seguro que es útil vamos a hacer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!